No me importa, no me importa, no me importa nada Si él te hace llorar, si no te da calor Como te daba yo, como te daba yo Te quedas sola, quedas sola, quedas sola, sola No me vengas a buscar Cuando te falte amor, porque ya no te lo puedo dar mujer Tarde en darme cuenta que me engañabas Y pensé que con el tiempo tú cambiarías Pero ibas de mal en peor cada día Se terminó lo nuestro por mucha hipocresía Me cansé, me cansé Que solamente jugabas conmigo pero ya no más Y dejé, y dejé en claro que tomabas tu camino Y yo tomo el mío Y me dijiste que si me podrías Porque tienes lo que muchos quieren Pero lo que jamás podrás tener Es amor sincero como el que yo te daba Y me dijiste que si me podrías Porque tienes lo que muchos quieren Pero lo que jamás podrás tener Es amor sincero como el que yo te daba Pasó el tiempo y me llamaste Que estás arrepentida Que me necesitabas Pero No me importa, no me importa, no me importa nada Si él te hace llorar Si no te da calor Como te daba yo Como te daba yo Te quedas sola, quedas sola, quedas sola, sola No me vengas a buscar Cuando te falte amor Porque ya no te lo puedo dar Te fuiste, ahora vuelves y me dices Que todo el daño que en el pasado me hiciste Eran por tus malas decisiones Quieres volver pero demasiado tarde Ahora estoy con alguien más Y la verdad me sabe amar No te lo voy a negar Ella es mejor más de lo que eras Ahora es diferente Desde que ella llegó Heridas que dejaste Ella me lo sanó Ahora me dices vuelve Ya yo digo que no Pasó tu tiempo Ahora me siento mejor Que tratas de arreglar Algo misma que tú destruiste Que tú destruiste No me importa, no me importa, no me importa nada Si él te hace llorar Si no te da calor Como te daba yo Como te daba yo Te quedas sola, quedas sola, quedas sola, sola No me vengas a buscar Cuando te falte amor Porque ya no te lo puedo dar mujer Yeah This is a music baby This is a music baby KD Fada on the beat KD Yo Fada on the beat